I.M.C 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 Se lo digo por su bien muchachos no compitan y sabemos súper bien a quién imitan y esas prenditas que las derritan sabemos que a galletas se las quitan han recogido más que una Girl Scout de escondite cambian a un dos tres pescao hasta la fecha a mí ninguno me ha tocado yo he visto al más evocao calce por knockout en esto me parezco a Feli ritmo que me ponga, ritmo que pateo para mí que es la camiseta de Balotelli todo lo que escupo se pega Parece que Santini y a Pico le suplo el jelly Mayor de 18, no soy el Kelly Cualquier cosa yo no vi absolutamente nada Estoy sonando a la Andrea Bocelli Háganle la bienvenida El chamaquito que está listo pa' desde Quintana Llegar hasta la quinta avenida No me importa cuánto tú midas Yo he visto a Pana arriesgar su vida Por un C. Jordan, un su Adidas Pa' mí la calle es una calle sin salida No todo el mundo puede irse a la huida Dios, ¿cómo más quieres que te pida? No hay un verso en el que no te escriba La suerte está mal repartida Si llega la hora de mi partida Dejaré cien mil pistas partidas Y seguiré aguándole los planes A todos los que estén en mi contra Pero desde arriba, rimándoles con la saliva Muchos quieren que tropiece Sigo hambriento partiendo ritmos como nueces No fui boceador pero si lo fuese Tuviese que estar sobornando al árbitro y los jueces Tú escuchas lo mío y te enloqueces Si escucho lo tuyo es imposible que no abasteces Disparo yo y el ritmo siempre fallece Ganterino pero fino sin palabras oeces Tú no vas pa' ningún lado, me quetrefe Así le dijo la maestra de un pana mío Y ahora ese pana creo que está cobrando más que su jefe Pa' que veas que hasta en la brea florece Esto es pa'l que se motiva, no pa'l que se enfurece Pa'l que se faja, no pa'l que se mece Pa'l que está puesto pa' lo suyo y no pa' lo del otro Piensen en chavos y no en estupideces Mike Towers, baby Malonelli, what up Artillery, baby Young Kings, baby Mishimani Uh, I'm on a fly I'm on a fly Quintana, what up Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Gracias por ver el video.